Se asoma una edición más del vibrante duelo que paraliza al mundo, Real Madrid contra Barcelona. Solo que ahora es muy diferente. No hay vuelta atrás, no regresará Messi ni Cristiano, ni esas batallas que causaron furor. Será el primer derbi español sin ellos desde el 2018, cuando en el Camp Nou, el Barcelona goleó 5-1 al Madrid. Hoy, el divorcio de Messi con su primer amor barcelonista lo llevó a París, donde lucha por ganar la Champions. Y Cristiano, que abandonó el Real Madrid en 2018, regresó al Manchester United para empezar el camino final de su trayectoria. El clásico de octubre de 2018 marcó un tiempo de reflexión, cuando los aficionados vivieron sin sus grandes ídolos una edición que fue catalana. Fue el resurgimiento de Luis Suárez, anotador de tres goles, mientras Messi en las tribunas no daba crédito a lo que sucedía. Fue el primer partido ante el Barça del Madrid sin Cristiano, que tres meses atrás había firmado con la Juventus, poniendo fin a su batalla personal con Messi. En la cancha, las cosas no fueron como el marcador indica. El Barcelona, que abrió fuego con goles de Coutinho y Suárez, se fue al descanso confiado. Pero apenas abrir el telón de nuevo, acercó Marcelo y Modric puso un balón en el poste. Entonces sucedió la debacle para Julen Lopetegui, que no cuadró bien al equipo. Y entraron dos goles más de Suárez, así como otro de Arturo Vidal, para poner a Valverde en los cuernos de la luna y a Lopetegui al borde del despido. Cristiano, desde Turín, se enteró del marcador y seguro que no pudo más que hacer una mueca de decepción. Messi aplaudió a sus compañeros en el Camp Nou. El Barcelona sería campeón de la 2018-2019 y ganaría también la Copa del Rey, mientras el Madrid se conformaría con el tercer lugar. Sin Messi ni Cristiano, el clásico español sobrevive. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.